¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra aventura de Legend of Legaya. Bueno, creo que en este momento podemos hacer algo que teníamos pendientes, que es viajar a Rim Elm y conseguir la miel. Así que vamos a ver cómo nos va. Creo que ya tenemos el nivel suficiente para luchar contra contra este mini jefe. Mirámoslo así, jefe opcional. Que la verdad es difícil, por eso esperé estar en el nivel 20 o un poquito más para poder luchar contra él. Es en este árbol de aquí. ¡Uy! Ni siquiera dijeron nada de una. Bueno, vamos a ver cómo nos va. O sea, contra estas abejas se puede luchar desde el principio, ¿no? Cuando recién uno libera Rim Elm de la niebla. Cuando recién no consigue el Razeru. Uno puede, ehm... Puede luchar contra estas abejas, ¿no? Pero pues la verdad no... No es aconsejable. Porque son bastante difíciles, la verdad que sí. Digamos que en este caso ya porque estoy en el nivel 20 y ya tengo los tres personajes. No es tan, tan difícil ya. Pero... ¡Horricos! Bueno, ahí fue una. ¡Esta reina sí es más resistente, ¿no? O sea, acá qué espectacular. Bueno, aquí. ¡Esta reina sí es más resistente! ¡Esta reina sí! ¡Esta reina sí! ¡Esta reina! ¡Esta reina sí! Pero bueno, no tiene mucha energía. Es una ventaja. ¿Será que lo hago? Es que ya queda nada más la reina. Pensé que quedaban de pronto más enemigos. Lo malo de esas super artes es que cuando fallan mucho, obviamente no las invoca, ¿no? ¡Otraga! ¡Correda la droga! ¡Otraga! ¡Nixtame! ¿De qué? ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 miel esta miel pues obviamente tiene un solo uso pero lo que hace es aumentar los estatus todos hay que tener cuidado en esta en ese momento no porque si hablamos con nene la hermana de van nos quita la miel entonces no aguanta pues esa pelea tan siempre complicada para tener que entregar la miel así como así no ahora si regresamos a vidna no 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 Gracias por ver el video Quien sabía que era pasado, ¿no? ¿Será que está relacionado? Bueno, asumo que todos deben estar en el refugio, ¿no? Obviamente Bueno, por aquí ya no hay nadie Pero entra pues Bueno, aquí está todo el mundo Vamos a ver qué nos dicen de interesante Sasha Ay, ¿qué pasó con dampas? Vestigo de madre tan carero No, suerte Ladrón De verdad yo pensé que me iba a dar gratis, ¿no? No, yo no he ido hasta el ratallo Ni que lo conozco Bueno Ah, ¿cómo así? Ah, si tiene que ver una cosa con la otra Ah, pues veníamos por eso Sale, ¿no? Bueno, vamos al corte de máquina entonces Pero antes vamos a grabar Bueno, ya que no podemos encontrar a dampas Que queríamos ayudarlo, ¿no? Pero pues nos apareció Vamos a entrar al cuarto de máquinas Por estas ales mágicas Pues que en realidad fue el motivo principal Para volver aquí a Vidna, ¿no? Bueno, creo que el cuarto de máquinas Está por acá en esta esquina Esos ceros femenino Que tienen las puntas Se ven raros, ¿no? Bueno, ya alcanzo a ver la... Bueno, creo que todo está a la lava, ¿no? Sino que como no había investigado Entonces obviamente no... Ah, que den cuenta de que en realidad... Creo que esos son... No me hubiera subido Un anillo mágico Me pregunto qué hará Bueno, todo esto aumenta a 10% solamente, ¿no? No es que sea muy... Muy efectivo Ah, por eso es que había venido Bueno, y por acá ya alcanzo a ver un... Un cofre también Listo, creo que están todos los cofres aquí en el sótano Y vamos a volver a Octa A llevarle... Estas ales mágicas al... Al alcalde Esa puerta ahí casi no se ve, ¿no? Bueno, no encontré a nadie No encontré a... Al tipo ese que estábamos buscando Así que me pregunto, ¿dónde estará? Bueno, entonces... El viaje no es muy largo, ¿no? Vamos hasta Octamp Underground A entregarle estas sales mágicas al... Al alcalde a ver qué nos da Es relajante la música, ¿no? Lo que no me gusta mucho es que el personaje va un poquito lento, ¿no? En el mapa Pero digamos que tampoco es tan desesperante, ¿no? Sino que yo noto que se ralentiza un poco cuando el mapa está así como lateral Cuando la vista es más aérea O bueno, o da esa impresión, ¿no? Es un poquito más rápido el personaje Digamos que aquí dentro ya de los escenarios en sí Pues sí es rápido Una buena velocidad No, 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 no Ah, esta música me gusta también bastante No sé, yo veo ese soldado con un centurión de verde y me recuerda el patán que empujó A la monja esa para escapar cuando se está hundiendo la casa de Harry Qué risa Sí, me pregunto para qué es Este hijo de madre nada más se ríe, no dice nada Para eso me hizo ir hasta por allá y volver Slowness shame Slowness shame Uy, digo nosotros No me ha dicho hasta ahora, viejo desgraciado Monte Letona 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 Me suena ese nombre Bueno, vamos a ver que este es slow shame Para algo debe servir Pero no le encuentro la utilidad en este momento Bueno, entonces vamos camino a Ratayun Pero bueno, digamos que esto es un juego de rol, ¿no? Esta es la gracia Visitar locales, lugares, calabozos, lugares de interés Porque hay algunos supuestos juegos de rol modernos En los cuales la parte de investigar y de recorrer el mapeado es prácticamente inexistente Y obviamente eso le quita toda la gracia A un juego de rol, ¿no? Sin importar, digamos, la calidad gráfica que pueda tener el juego Porque Pues es algo llamativo, ¿no? Obviamente es de agradecer Un juego que se vea bien visualmente Invita a jugarlo Es agradable Pero sin Una buena elaborada mecánica de juego Profundidad en los personajes Y sobre todo en la historia Un juego de rol no es nada De verdad que sí O sea, sin sustancia no pasa nada Mejor dicho Bueno, sin mal no recuerdo el cartel Este que aparece aquí Es hacia el oeste, ¿no? Ratayun Y digamos que es la única zona que me falta por explorar Porque obviamente vengo del sur Ya explore el este Donde está Octam Y la puerta de las sombras Faltaría el oeste Y aquí están estas columnas También sobre la tierra, ¿no? Esto debe ser Ratayun Supongo ¿Qué pasó? No tengo ni idea Si no saben ustedes Que son Ratayun Menos yo Hacia el este Oh Bueno, vamos a investigar por acá Antes de Bueno, y eso por qué salió Esto está lleno de De Zerus Quítate ahí, mío Quítate ahí, mío Eso por acá está lleno de Eso es Zerus ¿No? Y aquí, aquí hay Uy, qué bien Vamos a colocárnoslo inmediatamente La puerta del viento Sirve Pues teniendo en cuenta Que me gasté dos Ahora En ese viaje A Rimeon Bueno, creo que aquí en el pueblo Ya terminamos Vamos por acá Esta zona Esta zona Es muy parecida A una zona Que hay En un juego Que se llama Darksiders 2 En un DLS Para ser exactos Aquí también hay Zerus D D ¡Vamos! Swift Water. Bueno, me sirve. Hace rato no me daban de estos ítems, ¿no? Estos cometan los estatus, la velocidad. Bueno, eso está lleno de Zerus, ¿no? A estos sí los cogió bien descuidados. ¡Uf! Tesoros, vean. Spirelixir. Fury Boost. Yo nunca utilizó estas cosas, ¿no? Y son buenas. voy a tratar de ponerle mejor cuidado la próxima vez cuando me salga algún enemigo importante ah pues, ¿este qué? pues sí, la parte importante, ¿no? pues sí, ¿qué vamos a hacer? pues ir a revivir el árbol del génesis obviamente bueno, entonces vamos a la puerta del oeste aquí está la... bueno, lo olvidaba por un momento es que la puerta que necesitamos abrir esta es al lado derecho no al lado izquierdo permiso pues esta es la puerta la otra es la que nos van a dar la llave después de que liberemos el pueblo pues de... y aquí grabamos rápido, pues vamos a grabar bueno, ya grabamos vamos a ver entonces ¿dónde está el árbol del génesis? y vamos a revivirlo, obviamente estamos cerca me supongo, ¿no? debe estar en la cima pues seguramente debe ser algo maligno en este juego siempre es bueno irse como por los bordes de las paredes, ¿no? porque a veces no se ven no se ven los caminos entonces, ¿qué pasa? pues decía que a veces uno de suerte encuentra camino, ¿no? en este juego por lo menos es así porque como hemos visto algunas puertas ni se notan bueno, me pregunto qué enemigo perecerá aquí, ¿no? esa huelitota que vimos bueno, pero valió la pena supongo que es a Anoa la favorecida con el con el agua 114 como la más débil aunque no está tan dispareja, ¿no? o sea bueno, aunque la palabra no es dispareja sería rezagada más bien rezagada la palabra todos tienen estatus más o menos similar, ¿no? Power Ring vamos a colocárselo a a Van a Balzac yo tengo este Silver Compass aumenta bastante por aquí no hay nada más estas juegas no son muy muy detalladas que digamos, ¿no? eso parece que fuera todo el mositio, ¿no? da esa impresión Incienso también se escenas en las que se ve así a lo lejos la la pantallita no me gusta mucho que digamos la verdad Winston Water, porque se pierde el personaje aquí no es tan exagerado pero hay algunos juegos que la verdad no tiene ni idea dónde está inteligencia, esta no así es un poco inteligente, no? casi no me alcanza a ver, no? bueno aquí ya está el sitio de grabación o sea que ya llegamos al árbol del génesis bueno vamos a grabar y ahora si salgamos a ver qué pasa que nos encontramos por acá bueno la musiquita es la del pero está como recubierto por una... si algo extraño, exacto oh, es como un escudo de protección yo ya me di cuenta que... que lastima así que no creo que haya mucho que hacer por aquí, así que vamos a investigar vamos a regresar a ver gracias a ti mi madre me va a reír mucho ¡Hm, hm, hm! Se llamaría rápido, ¿no? ¡Ahí! ¡Ahí, vea pues! Sonji Ya está más fuerte, ¿no? Eso quiere decir que vamos a darle con todo Eso no solo fue nada, todo Bueno, quito mucho Bueno, pues lo que estaba haciendo El espíritu Bueno Oh, no Está mal No 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 Seesonji se parece a Heihashi, ¿no? Lo quitó mucho, pero le pegó bien sabroso. No se ve, es patético, ¿verdad? no sé qué es bueno es un poquito más revescente aquí la más débil en el aspecto definitivamente no hago no sé qué es no sé qué es no sé qué es no sé qué es Pero también es la más fuerte, ¿no? ¿Eh? No dice nada. No, este termina con cabezazo, con cúdazo. Y se gastó hartísimo a 6. Bueno, Sonji no estás tan potente como pensé que iba a estar. ¡No, no, no! Es un esturido, hermano. No hay nada que lo tumban, ¿no? Está nueve todavía. Sonji no sabe qué hacer. ¡Lepo, feo! ¡Lepo, feo! ¡Lepo! 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 No, es el del más patético de todos. No se mele, yo lamento No se mele, yo necesito que me le peguaran a eso Va a morir No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Bueno, curioso que este no hace artes, no? Es el enemigo, pero No es siquiera que las haga tampoco, no? Se nos quita nada No, no, no No, no, no No, no No, no Este es bueno, pero no aquí, no en esta batalla No, no, no No, no, no Es como electricidad, no? Supongo que el viento le quitará bastante, supongo No, no No, no 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 le he quitado un poquito tampoco Se debe quitar un poco de mano porque es más potente Este juego obviamente todas estas paraphernalias de las magias Todo esto es un derivado de los summons de las invocaciones de Final Fantasy 7 Que eran tan populares en aquella época ¡Uy! ¡Pero ahí yo! ¡Vamos a ver! ¡Qué dañero! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! Ahora voy a cambiar de estrategia porque no está agitando mucho que digamos Estamos ¡Vamos! Estoy demorando esta batalla ¿no? Bastante ya no, casi nada bueno, de que estoy haciendo esto porque ya se va a morir eso no estaba tan efectivo así que pero bueno ya se cae por lo menos ya está a punto de fallecer y y y y y y ¡No! 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 Pues si es Sonji como raro, ¿no? Aunque obviamente yo supongo que lo único que le importa a Sonji es el combate típico, ¿no? ¡No! 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 Bueno, vamos a reír el árbol del Genesis. Este sí tiembla, ¿no? ¡No! 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 nos encontramos allá jamás tenemos que volver por la llave pero bueno ese viaje lo vemos en el próximo capítulo bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado no olviden darle pulgar arriba compartir y suscribirse nos vemos en el próximo let's play hasta pronto